Un año más, la revista Pasos de Tomelloso vuelve a reconocer el trabajo y la labor en diferentes personas y entidades que ha destacado durante los últimos 12 meses tanto en el ámbito cultural como en la agricultura, artes plásticas, empresarial o en materia deportiva. Unos premios que cumplen su vigésimo octava edición que este año ofrece algunas novedades. Y entonces, durante la entrega de los premios, pues se va a ir intercambiando con actuaciones. Y lo que significa que la mesa presidencial va a desaparecer, dado que va a haber por medio de una serie de pantallas que van a ir emitiendo o exponiendo o apareciendo imágenes respecto a los galardonados. Y por eso va a cambiar la cuestión. De esta manera, las autoridades que van a venir fundamentalmente, alcaldes de la comarca y también otras personalidades como Carmen Quizonilla, diputada nacional por la Policía Serreal, pues van a ir subiendo a entregar los respectivos premios y no van a permanecer en una mesa presidencial. Una gala que comenzará a las 19.30 horas con la recepción de autoridades y premiados en el Auditorio López Torres. Entre los premiados, esta casa y más media, quien recibirá una mención especial por su forma de transmitir la información de manera plural y libre. Al grupo y más media, donde está integrado IMAX Televisión, también por su trabajo durante más de dos décadas y por sus estudios, sus platos y, en definitiva, por el trabajo que hacéis informativo y plural y también por la complicidad que tenéis con la información plural y objetiva. La revista Pasos cumple 31 años de información, siendo un referente tanto local como comarcal, contando las cosas con rigurosidad, contando además con grandes colaboradores importantes dentro del mundo del periodismo. Una noche llena de premios, música en directo y cena de gala para los invitados.